¡Hola Maris! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo me llamo María y es un placer teneros aquí conmigo. Antes que nada quiero que te suscribas a este botón rojo bonito y hermoso, que me dejes al final del vídeo un me gusta y que me dejes en los comentarios qué tal, cómo estás, todo lo que tú quieras, pero que sea bonito. Bueno, ¿cómo estaréis leyendo en el título? Sí, es una semana conmigo. Dije que iba a grabar un vlog de un viaje, bueno, una escapada y tal, era la feria de Albacete, pero la verdad es que no me apetecía y grabar por grabar iba a salir un vídeo chuchurrillo, dije mira, este fin de desconexión y todo. Así que esta semana os venís conmigo, pasa gente, me da vergüenza, no sé qué se deparará esta semana, no tengo nada pensado ni planeado, o sea que no es un vlog de estos que dices como mucho, ay pues esta semana tal, no. A la aventura, que es como mola, los vlogs así también molan mucho, ahora me voy a trabajar y ya luego veremos a ver qué pasa. Perdonad estas pintas, pero son de las de estar por casa. Bueno, como sabréis yo estoy yendo a la academia de inglés, ¿vale? Hasta octubre no empiezo, pero nunca hagáis esto, nunca. Yo al principio de empezar, el año pasado, me apuntaba, o sea, lo quedábamos en clase y luego lo pasaba limpio en casa, pero luego a medida que pasaban los meses, ella dejó de pasarlo a limpio. Entonces tengo que pasar todo a limpio, pues para, así hago un repaso estos 15 días, para cuando empecemos, pues ya cuando la profesora pregunte, pues acordarme, porque obviamente el inglés lo he tocado cuando he ido a Nueva York, pero en tema gramática y todo eso, nada. Y si no pasa nada, si no pasa nada, en diciembre me quiero presentar al examen del B1 de Cambridge, pero tengo que ir mirando a ver cuándo son las fechas, hay una fecha el día 2 de diciembre. Pero claro, he estado mirando en matricularse, tiene que ser un mes antes, de todas formas eso tengo que preguntar, pero nos gustaría a mi hermana y a mí presentarnos al examen de Cambridge. Y la gente diría, ¿y por qué de Cambridge y no de la escuela de idiomas? ¿Qué es más barato? Bueno, yo sé que si me presento voy a por todas, o sea, no decir, ay, me voy a presentar a ver qué cae, no, o sea, lo tengo decidido que sí voy, porque sé que quiero aprobar, quiero tenerlo. La escuela de oficial de idiomas solo me sirve para España, y la de Cambridge es a nivel mundial, entonces lo hacen en las universidades de Valencia. Yo, o sea, mi hermana y yo queremos el de Cambridge porque el día de mañana nunca se sabe, igual te puedes ir afuera a trabajar, te van a pedir el certificado, entonces el de Cambridge, pues es como que está mejor visto, aunque al fin y al cabo lo que cuentas, él habla en inglés. Como hemos empezado curso nuevo, o sea, curso nuevo, pues he tenido que renovar cosas, por ejemplo, el estuche, bueno, tengo que cortar la etiqueta, rosa, obviamente, me he comprado un estuche, me he comprado bolis, esta es la carpeta que tenía el año pasado, pues me he comprado una carpeta de fundas de color rosa, obviamente, como se nota que me gusta ese color, y como va por fundas, y voy a ponerlo por meses porque así lo tengo más aseado y mejor ordenado, porque como administrativa que soy, una chica también ordenada, pues no puedo tenerlo como así, porque hay veces que me agobia y digo, joder, si tengo que buscar alguna hoja cuando dice la profesora, pues no la encuentro, o tardo un siglo en buscarla. Así que nada, voy a ver, mi hermana me ha dejado esos apuntes, porque vamos a la misma clase, a ver, por donde lo cojo, y voy a adelantar todo lo posible, porque me quedan 15 días, como he dicho antes, y a ver, si me da tiempo, espero que sí, obviamente. Ahora os voy a enseñar una cosa que tengo que arreglar, que es sobre Nueva York, porque ahora me acercaré a los chinos a comprar el marco, que me apetece, o sea, estando ahí dije, ostras, cada viaje que haga así, pues eso, que no sea, que sea fuera de lo normal, por ejemplo, en este caso Nueva York, quiero, pues eso, llevarme el, esto, la tarjeta de embarque, una postal, una moneda, y en este caso, por ejemplo, en Nueva York, una hoja, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es un marco, donde esté la tarjeta de embarque con destino a Nueva York, una postal que me compré, de las monedas que me sobraron, y una hoja. Buenos días, chicos y chicas, hoy es martes. No voy a grabar mucho, hoy quería enseñaros un nuevo producto añadido a la rutina facial, aunque tengo que reconocer y tengo que decir, vale, que en verano, o sea, los meses de julio y agosto, como suelo ir a la playa y todo eso, no tengo rutina facial, porque o bien, o yo me pongo crema, crema protectora del sol, ¿vale? Más 50, y luego, claro, como hay veces que me quemo, pues para ponerme, o sea, no me hago jabón ni nada de eso, entonces ahora, a partir de septiembre es cuando empiezo, es como que julio y agosto lo tengo así un poco al aire, aunque también cuando yo me lavo la cara me pongo la crema hidratante, eso sí, eso siempre, siempre. Entonces, os voy a enseñar un producto nuevo que estoy utilizando, me lo compré el otro día y me está yendo bien, es una crema exfoliante, ¿vale? Como ya sabéis, la gel, el que habéis visto en el vídeo antes, es el que os enseñé en su día, ¿vale? Que aún lo sigo utilizando, porque me va muy bien, y ahora yo me he cogido este de Mercadona, ¿vale? Que es Facial Clean, es un limpiador exfoliante de arcilla blanca, ahora pues con el tema de la playa, la piel se sucia, la piel está bastante muerta también, lo estoy utilizando por la noche, y por la mañana me pongo el amarillo, entonces la verdad es que me está yendo bastante bien, así que nada, pues me voy a terminar de arreglar, voy a prepararme para ir a trabajar y ya pues luego nos vemos. Pues mirad, quedaría una cosa así, ¿vale? Que es mi idea, lo que pasa que tengo que pegar esto, porque ahora cuando le voy a dar la vuelta se va a caer y la hoja también un poco de pegamento y ya está. Vale, quedaría una cosa así, que me he equivocado y había puesto antes la tarjeta de embarque de ir de Nueva York a Barcelona y es esta. No lo he pegado al final porque se me ha ocurrido y he cogido y lo he puesto sobre, está sobre presión, no creo que la moneda se baje, pero bueno, si da el caso pues ya lo pegaría, pero vamos que quedaría una cosilla así. Pues ahora me voy a Bonaire porque tengo que comprar el regalo a mi madre que el domingo es su cumple, he quedado con mis amigas que me van a acompañar, así que no sé si abriré vlog. Y si no abro vlog, pues ya nos vemos mañana. Hola chicos, hoy abro el vlog súper tarde, o sea, porque son las 7 y cuarto de la tarde. Realmente tampoco tenía mucho que deciros hoy, así que nada. Hoy me toca irme a la sala de entreno una horita y hoy voy con la trencita esta que me la ha hecho mi hermana. Para mí es súper importante beber agua, para mí es sagrado beber agua mientras hago deporte. Voy una hora, pero hay gente que no bebe agua en esa hora y es como, yo a lo mejor tengo 5 rondas y en la tercera yo ya tengo sed, o sea, necesito mi cuerpo agua, ¿sabes? Y la gente que no bebe agua haciendo deporte, tienen algún poder, algún don o algo, porque yo no puedo. Así que nada, ayer no abrí vlog por la tarde, bueno, sí, os dije que me iba a comprar el regalo de mi madre que ahora os lo enseño. Una de las cosas que odio cuando ya se está yendo el verano es que se hace pronto de noche y me da una rabia, que ya ahora dentro de nada es de noche y a las 8 y algo ya es como, te entra esa desmotivación de decir, jolines, en verano que a las 8 era una hora del día y podías... Ahora viene la temporada de otoño, que me gusta mucho la estación, pero ya de cara al invierno es como, uff, ¿sabes? Es como, uff, no lo disfrutas igual, pero bueno, no pasa nada, todo llega otra vez, el verano llega. Pues mira, este es el bolso que le compras y no sé si se aprecia, ¿vale? No he puesto el flash. Lo vi en Paco Martínez y estaba bien de precio y dije, pues oye, mira, mi madre quería un bolso simple, tampoco es diariamente, chiquitín, que tiene de todo, así que... Uy, uy, el ticket, así que guay, no sé, yo creo que le va a gustar, de hecho las medidas que tenía en el otro eran esas. Voy a prepararme las cosas, lo que me llevo, bueno, tampoco me llevo, me llevo la bolsita que nos dieron de regalo, esto, por si sudo, que sudo, bueno, ahora no lo sé, pero sudo, y el agua y la cartera. Estaba pensando yo una cosa, es que no sé si voy a grabar hasta el domingo, porque he dicho una semana conmigo. Mañana no sé si voy a grabar porque no creo que tenga que ir a ningún lado y el viernes va a ser lo mismo, entonces si veo que mañana o el viernes no tengo mucha información y el sábado y el domingo, el sábado igual sí, pero el domingo ya no porque es el cumpleaños de mi madre, van a venir mis abuelos y todo. Luego voy a grabar porque hay gente que, o sea, obviamente a mis abuelos no los voy a sacar aquí, a mi madre tampoco, es algo privado, entonces igual termino el sábado y ya está. También me he propuesto hacer todas las semanas vídeos, blogs diarios, pero no prometo nada, no prometo nada. O la semana que viene no grabo y grabo fin de semana, no sé, ya veré. Pero bueno, pues eso. También estoy haciendo algunas modificaciones en el canal, en el banner, también me voy a poner una intro y el final también, pero bueno, eso ya lo iréis viendo. Así que nada, voy a terminar de prepararme. Llamo a Almenda para que venga, que también se viene conmigo a la sala y a ser deporte y a ser sano. Hola chicos y chicas. Coño, me he pasado nada, hoy es jueves. Porque realmente, pues nada, he salido con mis amigas y tal y tampoco ha habido muchas cosas que contar. Así que mañana cerraré ya el vlog de toda la semana, porque el fin de ya es un poco más light. Prefiero descansar y todo. Así que eso. Por cierto, no sé si se aprecia, pero me veis algo raro, ¿no? Aquí y aquí. Mirad esto. Mirad todo esto. O sea, ¿podéis saber? ¿Puedo? O sea, es que mirad como lo tengo. Se supone que es un grano, ¿vale? O sea, esta mañana no lo tenía así. Pero es que mirad, por Dios. Es que se ve. O sea, está todo esto. No puedo hacer ni esto, esto. No puedo. Hola chicos y chicas. Bueno, esto es María del presente, ¿vale? Se me olvidó por completo cerrar el vídeo. O sea, ya estamos a una semana sin más, tal. Estoy terminando de editarlo, así que... Ya no grabé más. Lo último que visteis fue lo último que grabé. O sea, fue jueves, el viernes no grabé nada. Y el fin de tampoco. Así que nada, voy a cerrar ya el vlog. Viéndolo visto, igual hago una semana de vlog diarios. Una otra semana de fin de y así. Para tener también cosas variadas. Y también obviamente habrá vídeos normales. Por ejemplo, me queda contar preguntas y respuestas sobre el viaje. Storytime. Bueno, en fin. Ya iréis viéndolo. Así que nada, espero que te haya gustado. Y si es así me dejas un me gusta, me dejas en los comentarios que tal. Todo lo que tú quieras. Espero que sea bonito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.